Dani Sordo, pues en casa, todas las miradas puestas en ti, en el Rally del Mundial, cuéntanos qué expectativas tienes. Bueno, pues con ganas, como siempre de este rally, intentar hacer lo mejor que pueda y claro, siempre es especial, ¿no? Desde aquí de España, es toda la gente que viene a vernos y tal, bueno, a ver los Rally en general, pero lógicamente un poco más al ser españoles, pues nos anima, ¿no? Y creo que motiva mucho y siempre es un placer conducir delante de toda la afición. Primer día, jornada de tierra, después ya viene el asfalto, es un poquito más tú en tu ciudad, ¿vas a salir a por todas desde primera hora o a conservar a pasar la tierra? No, voy a salir desde el principio a por todas e intentaremos estar luchando la tierra y después en el asfalto, pues seguir en la lucha y hacer un buen rally. Bueno, pues mucha suerte y abro yo, Dani. Gracias.